Estrellas en Arizona es presentado por Chapman Juice Car del Speedway en donde le ofrecen 3 meses o 3 mil millas de garantía y fierro por la Speedway Mr. Baja Fish para comer sabroso y delicioso mmm para que lo disfrute LA Tires and Wheels con nuestro amigo Alonso Dórame y también LA Auto Park Ha llegado el momento, les vamos a presentar lo que estas esperando Ramon Torres de Lota es un viaje completo por el mundo musical entrevistas, videos, personajes de Al Bombay Estrellas en Arizona Ramon Torres te viene a presentar Estrellas en Arizona siempre comprometido con nuestra comunidad y que desansintonía porque esto va a salir en China Hola amigos como estan? Bienvenidos una semana mas a Estrellas en Arizona pues aqui andamos en el Park Air Reef un parque hermosisimo con su trenecito muchas asadoras para asar carne un lago bien hermoso para que les de comida a los patos y pues bueno agradecidos y bendecidos con Dios de que nos permite tener tan buenos patrocinadores gracias a Dios y gracias a el señor Benjamín Lugo verdad? de Mr. Baja Fish que ha confiado en nosotros Machín y también por supuesto nuestro gran amigo el Alonso Machín con sus llanteras y también a la gente de Chatman muchas gracias y ahora si mis amigos pues fuimos a inaugurar el nuevo centro de diversión para los chiquitines si quieres una piñata un bautizo bueno mejor sabe que vamos a dejarlo con la entrevista que nos dio Yadira Sudueña ¡Gracias! y amigos pues miren aquí en el Celebrity Face usted puede traer a sus niños a sus niñas hay muchas cosas que hacer aquí por supuesto tienen su spa para las princesas ahí ¿verdad? donde las pueden pintar donde le pueden pintar las uñas donde las pueden bañar y luego también para los morridos de la casa pues tenemos este palacio tan bonito aquí usted puede venir y pedir presupuestos sin compromiso para cualquier evento que usted tenga lo van a tratar bien machín con el favor de Dios usted venga y no se va a arrepentir ¿verdad? aquí con Yadira y su socia y por supuesto con todo su personal que viene por acá pero necesita venga para que vean que tan machín les quedó este nuevo palacio para los chiquitines y para los vecines también ¿por qué no? ¿verdad? así es de que aquí lo van a esperar para atenderle como usted se merece amigos pues estamos aquí en el Celebrity Place el palacio de la celebridad de la celebración así se llama y estamos con la dueña ¿cómo se siente Yadira ver su sueño cumplido realidad hecho realidad ya abierta las puertas después de tantas broncas que hubo? primero que nada agradecida con Dios feliz de que este sueño se nos esté cumpliendo y pues bendito Dios ahí vamos poco a poquito pero pero pues ya está ella es Carolina Carolina ¿cómo te sientes este día? pues nerviosa pero muy bien gracias a Dios ya después de tantas broncas no tantas vueltas muchísimas pero ya aquí estamos ¿qué fue lo más difícil? la luz de ahora no no pero eso ya como quieras lo vamos a arreglar el martes pues lo difícil ha sido irlo irlo sacando exacto construyendo irnos acoplando nosotras porque ha sido muy difícil estrés de todo hemos pasado pero pues ya gracias a Dios pero ya pasó bueno ahora sí le podemos decir a la gente qué espera la gente si van a venir a rentarlo cuántos niños caben qué capacidad tienen uy tienen capacidad como para unas 250 personas el salón incluye spa para niñas sala de belleza pasarela para niñas disco incluye carritos chocones área de bebés área de videojuegos juniors playground brinca brinca disco también en la parte de afuera contamos con otro salón más chico para showers conferencias lo que se les ocurra y más que nada de baile ya tienen más o menos precios en los paquetes a ver más o menos un paquete vamos a ir para unos 100 niños para unos 100 niños tenemos el paquete básico ok hay el paquete que les sigue después del básico que contamos hasta con edecanes para que tú no te preocupes por absolutamente nada que vengas lo único con lo que te preocupas pero que yo también te puedo recomendar por su presencia no más no es por el disfraz por el disfraz de la niña de allá en fuera te ayudamos con todo bueno un número donde la gente les pueda marcar es el 788-9340 y el 373-8761 a tus órdenes díganle a la gente exactamente donde está estamos localizados al 828 a la norte de la estona avenida estamos entre la Speedway y la quinta y la FIF pues si la quinta exactamente y estamos a un lado de la funeraria del ángel si no porque es esa cara pues así estábamos pues no aquí celebramos y allá nos entierran pues entonces esto la vida es así verdad bueno el vivo al gozo y el muerto al pozo no ah bueno si bueno como sea disquera la chilentina la idea es esa la idea es que la gente sepa que aquí estamos y que estamos apoyando a esta familia y queremos invitarlos para que vengan y vean todos los paquetes que hay vamos a estar poniendo el teléfono en pantalla durante el programa y vamos a estar hablando de todas las cosas que están aquí vamos a ir a comerciales y regresamos con más en Estrellas en Arizona Estrellas en Arizona Estrellas en Arizona mis amigos es temporada de impuestos y aquí en Shaman del Speedway lo sabemos por eso queremos invitarlo a que no vaya y malgaste su dinero no tire su dinero a la basura comprando en la calle carros que lo van a dejar tirado véngase aquí con nosotros porque que cree le vamos a ofrecer tres meses o tres mil millas de garantía a todos nuestros autos venga a visitarnos aquí en Shaman Speedway la ubicación rápidamente 6001 al este del Speedway en medio de la Craig Craft y la Wilma hay mucha gente a los alrededores que dicen que nos miran aquí en Estrellas en Arizona pues déjense venir porque aquí los vamos a ayudar ya saben mi teléfono 527-89-1345 pregunte por Alex este mismo día usted sale manejando traiga su carrito viejo y aquí se lo aceptamos Dios me los bendiga y cierro por la Speedway pariente o visite la página de internet chatmanspeedway.com amigos pues dicen que en el mar la vida es más sabrosa pero aquí estamos en Mr. Baja Fish con Benjamín luego mi amigo querido que tiene unas novedades para ustedes platíquenos los planes que tiene amigo pues fíjese Ramón que ahora estamos con el cuarto proyecto como ve ya le hemos estado diciendo a la gente que vamos a estar entre la primera y la Stone por la por la Webmore por la Webmore un lado del Walmart un lado del Walmart efectivamente donde era antes el Starbucks y el proyecto es un poquito diferente pero vamos a hacerlo enfocado precisamente en la gente trabajadora que solo tiene poco tiempo para comer vamos a hacer un concepto como nunca habíamos hecho y el sabor va a ser igual o mejor si se puede bueno y lo bueno es que la gente va a poder llegar en 5 minutos va a salir si en estos ustedes habían ido son 7, 8 minutos nomás de espera así es de que la invitación está hecha próximamente la vamos a estar invitando y diciendo que más va a haber lo más hermoso de esto es que el restaurante es 100% familiar tenemos comida para niños también ah si claro tenemos quesadillitas chicken nuggets papitas fritas y si se les antoja algo más a los niños aquí estamos para servirles así me gusta y sabe que también pues lo que usted quiera pedir ya sabe en mariscos en mariscos hay una gran variedad de platillos que usted si no los ha probado se la está perdiendo que me dice el menudo el fin de semana mi amigo a ese menudo mi amigo no por alguna razón ha sido el secreto más escondido pero por favor denos la oportunidad pruébenlos es más si no les gusta nos dicen y no se los cobramos andele ahí está el reto rojo y blanco al menudo nomás que hay pozole también con su carnita de puerco bien machín a cualquiera de los tres y próximamente a cualquiera de los cuatro ¿verdad? por favor de Dios ¿qué más le quiere decir nuestra gente solamente darles las gracias por el apoyo que hemos obtenido estamos aquí para servirles y nuestro único objetivo es un cliente satisfecho amigos y yo quiero públicamente agradecerle al señor que nos ha confiado ¿verdad? manejar sus negocios la publicidad con nosotros y gracias a él llega a ustedes estrellas en Arizona y hablando de enchiladas pintas y de enchiladas verdes vamos a ver que nos tiene el departamento de producción adelante nunca había tenido problemas con el alcohol pero cuando Juan perdió su trabajo y empezó a faltar el dinero comenzamos a pelear empecé a beber solo para sobrellevar el estrés sin darme cuenta el alcohol se apoderó de mi vida mi hermana sugirió que buscara ayuda nunca pensé que ir a algunas reuniones de alcohólicos anónimos iba a servir de nada pero decidí ir a una reunión encontrar el valor para ir a esa primera reunión es lo mejor que he hecho obtuve apoyo de gente que entendía por lo que había pasado esas reuniones cambiaron mi vida y todavía lo hacen ahora sé que puedo vivir sin beber y lo más importante tengo esperanza hola que tal alcohólicos anónimos si el alcohol está causando problemas en tu vida búscanos nos encuentras en el directorio telefónico o en la red en doble a punto org en español está en busca de unas buenas chantas o rines usados o quiere cambiar las baratas de su auto o darle un cambio de aceite entonces visite alguna de nuestras cuatro direcciones de LA Tires and Wheels la que le quede más cerca a usted en el 1700 Sur 6a avenida esquina con calle 27 en la Silver Lake y Mission Road en frente de la cárcel 1266 Este Benson Highway esquina con ajo o en el 351 Este de la Grand Road y si de partes usadas se trata también está LA Auto Parks en el 1809 Sur 4ta avenida y 28 o márquele a Alonso para que le dé la información necesaria al 850-4205 repito 850-4205 le esperamos en LA Tires and Wheels y también en LA Auto Parks Estrellas en Arizona Estrellas en Arizona Amigos que hermoso es el día que hermoso está aquí y ya sabe verdad usted sabe muy bien que si se le perdió un programa lo quiere volver a ver lo quiere compartir lo quiere bajar lo que usted quiera hacer métase a nuestra página de Facebook Estrellas AZ y compártalo y denle like por favor muy pronto vamos a tener nuestro canal de YouTube y nuestra página web también y vamos a ver que más nos preparó el departamento de producción de producción Alterina Julio hoy ¡Gracias! Amigos, usted que no puede venir Nosotros sí podemos entrar Porque usted nos deja entrar a su casa Gracias Y tenemos a un grupo nuevo Unas niñas bien hermosas ¿Cómo se llama el grupo? Las Trizas y Dulce Las Trizas y Dulce ¿Cómo la ven? Son bien simpáticas Vamos a conocerlas ¿Tu nombre? Mi nombre es Yanderlín Noriega ¿Qué instrumento tocas? Yo toco la batería ¿Y desde cuándo la tocas? Ya voy a completar dos años ¿Sí? ¿Qué te está enseñando? Un maestro que vamos a una escuela Y es la Academia Norteña ¿Y se avienta el vato? Sí, toca todos los instrumentos ¿Y tú qué más tocas? ¿La pura batería? Más la pura batería Empecé con el acordeón Pero ya me gustó más la batería Ahí te quedas Sí ¿Y tú cómo te llamas? Yisbel Noriega ¿Y qué instrumento tocas? Yo toco el acordeón y canto ¿Sí? ¿Y también desde cuándo empezaste? Pues sí, como dos años ¿Y por qué te gustó el acordeón? No sé, miraba ¿A quién a ver? A Ramón Ayala A Ramón Ayala ¿Sabía que me ibas a decir a Ramón Ayala? ¿Y te gusta mucho Ramón Ayala como canta? Sí Toda la vida Te avienta como toca, ¿no? Como canta, te digo Como toca el acordeón ¿Y tú cómo te llamas? Sheila Noriega Sheila, tiene nombre artista la Sheila ¿Y qué tocas tú? El bajo ¿Y por qué te gustó el bajo? No sé, me llamó la atención ¿Y sabes tu querida guitarra o no? Poquito ¿Cómo qué tanto? Do, re, mi, pa, sol, la, si, do ¿O no? Más tres notas Ah, ¿y el bajo cómo lo tocas entonces? ¿Sabes todas las notas o no? ¿Y quién canta? Yo A ver Dulce, platícame ¿Qué andas haciendo con las trizas tú Dulce? Dulce, ¿qué te llamas tú? Dulce Sainz Y yo toco la guitarra y canto Y ando aprendiendo bajo ¿Y de dónde eres tú Dulce? Aquí en Tucson Y son tus friends las trizas Sí, son mis amigas Ah, ¿son tus amigas o son tus primas? Son mis amigas Ah, órale Oye, ¿y cómo la ves? ¿Cómo se han llevado con el grupo? Bien ¿Sí? Sí ¿Te gusta tocar con ellas? Sí, mucho ¿Qué es lo que más les gustaría hacer a ver con...? Aparte, vamos a ver ¿Quién es la más vieja de las tres? ¡No! ¡Pero las trizas! Tú naciste primero Sheila ¿Y luego quién siguió? ¿Y luego? ¿Y quién es la más traviesa de las cuatro? ¡Esta! Oye, ¿y quién anda de novia de las cuatro? ¡Seguras! ¿Pero les gusta un que otro chamaco ahí en la escuela? ¡Ah, ja, ja! ¿Y la escuela qué? ¿Cómo van? ¿A qué escuela van? Vamos a la Michigan Ramp ¿Y tú también? Una abuela rascos ¡Órale! ¿Y qué es lo que más te gusta de la escuela? Ah, me gusta la matemática Y allá en banda Y yo toco el clarinete en banda ¿Y tú? Yo toco el saxofón y los saxofón ¿Y tú? A mí me gusta la matemática Y toco el saxofón ¿Y tú? A mí me gusta Español Aprendemos español en esa escuela Y me gusta mucho Oye, qué bueno que hablan español bien todas Me da gusto que no han perdido el avión Porque luego los niños no quieren hablar español ¿Tienen niños amigos que no quieren hablar español? Bienvenidos Qué curioso, ¿verdad? Pero bueno, qué bonito Los felicito porque hablan español bien bonito las cuatro No dejen, no pierdan el... Lo más importante que les quiero dar un consejo No dejen la escuela Bueno, es muy bonito La música es muy bonita Pero la escuela es muy bonita también, ¿no? Porque luego cuando crecen Estás viendo mi micrófono, ¿verdad? Lo que estás viendo, ¿verdad? Mi micrófono estás viendo Este también está grabando aquí todo lo que estás diciendo ¿Y qué más quisieran ser cuando estén grandes? A ver A mí me gustaría ser una enfermera O una dentista ¿Y a ti? Maestra de inglés o cantante ¿Y a ti? Pediatra ¿Y a ti? Doctora ¿Y a mí? Nada ya Se me pasaron los años ya ¿Saben que yo cuando era niño También me gustaba mucho la guitarra? Y me gustaba tocar Y tocaba el bajo Y cantaba ¿Y saben qué pasó? Dejé la escuela por andar tocando y cantando ¿Y saben qué pasó? Me quedé con doctor de televisión No bueno, ¿verdad? Debería haber estudiado mejor Que hubiera terminado la escuela Bueno, ¿qué le quieren decir a la gente Que la está viendo en sus casitas? Que terminen la escuela Y que si pueden Que agarren unos instrumentos Porque les va a ayudar Y es muy divertido Y también los pueden contratar Porque también Si quieren una bodita Una quinceañera O una boda Un bautizo Un cumpleaños Una piñata ¿Verdad? ¿Y a qué número les pueden hablar? A un botón de mi papá A ver, dalo 520-312-7391 Edwin, ponlo en pantalla Por favor, Edwin Para que la gente les hable A estas niñas A las tirizas Y Dulce A ver, Dulce ¿Qué número dijimos? A ver, repítelo 520-312-7391 Órale Bueno, ¿qué más le quieren decir A la gente que se me haya pasado A ver, qué le quieren decir? Que le mandamos muchos saludos A la Academia Norteña Y a nuestro maestro David Ok ¿Y tú, Dulce? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, Dulce? Pues muchos saludos Que Pues A la Academia Norteña A todos Que nos están Apoyando en esto Y también saben ¿A quién se les olvida? A sus padres Que los traen Para arriba y para abajo ¿Verdad? El sacrificio que hacen Tienen que hacer la tarea Tienen que lavarse los dientes Están pagando dinero Para que aprendan Pero qué bueno Que están aprendiendo Bueno Nosotros Qué bueno Que las pudimos entrevistar Y qué bueno Que la gente las puede conocer Y Los vamos a hacer Lo mejor de la suerte ¿Ok? Ándale pues Vamos a verlas tocando A ver cómo tocan ¿Sale? No, a ustedes Gracias, amores Están muy lindas Muy simpáticas Ojalá las sigan estudiando Y que se sigan portando bien ¿Sale? No, a ustedes Y que se sigan portando bien ¡Sale! Y que se sigan portando bien Y que se sigan portando bien ¡Sale! Y que se sigan portando bien De la noche ¡Sale! ¡Suscríbete al canal! Amigos, si ya sabe, ¿verdad? Usted sabe muy bien que si se le perdió un programa, lo quiere volver a ver, lo quiere compartir, lo quiere bajar, lo que usted quiera hacer, métase a nuestra página de Facebook Estrellas AZ y compártalo y denle like, por favor, muy pronto ver nuestro canal de YouTube y nuestra página web también. Vamos a ir a comerciales y regresamos con más en Estrellas en Arizona. Estrellas en Arizona Estrellas en Arizona Buenos días, aquí estamos otra vez en Alley Tires & Wilson a 6 y la 27. Tenemos ahora servicio de AC para su carro. La aire acondicionado no está trabajando, tráigamelo a mí para ver que podemos ayudarle para que se vaya contento para su casa. Ya tenemos llantas, como le digo, llantas nuevas. Aquí tenemos llantas nuevas usadas. Por eso que usted necesita, podemos trabajar con ustedes. De ahí los vamos para acá. Tenemos cambios de aceite. Ahorita comenzando $19.99 el cambio de aceite en los carros de 4 cilindros a 6 cilindros. $19.99. Como le digo, vamos a tener un rapid ticket. Comenzando con un cambio de aceite. Como le estoy diciendo, un cambio de aceite. 4 llantas y el AC o el chequeo con una compra de un ticket. Que no se le olvide a preguntarle a los trabajadores dónde están los tickets para entrar al anuncio del cambio de aceite de las 4 llantas que vamos a rifar. Son 4 llantas nuevas, como le digo. Si son de 13, 14, 15, 16, 17 hasta 20 se van a rifar. Así lo dije. De 13 a 20 se van a rifar. ¿Usted quiere entrar? Vamos a hacer. Y lo podemos hacer. Señor, todo lo que usted necesite para sus carros, venga a verme a mí. Pregunte por Alonso y usted dígale que obvio el anuncio para darle el precio que estoy hablando yo. Porque si viene, el precio no es igual. El precio cambia. Pero usted diga que lo vio en la televisión y podemos seguir ayudando. Como le digo, el cambio de aceite. Y luego tenemos el Alley Auto Parts, que viene siendo Alley Parts en la 4 y la 28. Si usted necesita transmisiones, motores, rayadores, todo lo que necesita para sus carros, Alley Parts, está en la 4 y la 28. Para servirle, estamos en el 622-8922 o en el 331-8533. O puede hablarme a mí al 850-4205. Pregunte por Alonso y le puede ayudar con todo lo que usted que necesite. Como le digo, aquí estamos en Alley Tires, en Alley Auto Parts, para ayudarle para todas sus partes, en todas sus llantas, en todos sus servicios a sus carros. Alley Auto Parts y Alley Tires, número uno. Gracias por todo. ¿Quiere probar unos mariscos y comida mexicana muy diferentes en su preparación con el mejor sazón en Tucson? Visítanos en cualquiera de las tres localidades de Mr. Baja Fish. Además, contamos con un salón para sus fiestas. Sábados y domingos disfruten la 12 y Craig Coffee Goblin del rico menú de Pozole. En las tres localidades tenemos los alimentos frescos y sus platillos se preparan al instante, para que los disfrute. Además, sus bebidas favoritas, Mr. Baja Fish, para comer sabroso y delicioso. Nunca había tenido problemas con el alcohol. Pero cuando Juan perdió su trabajo y empezó a faltar el dinero, comenzamos a pelear. Empecé a beber solo para sobrellevar el estrés. Sin darme cuenta, el alcohol se apoderó de mi vida. Mi hermana sugirió que buscara ayuda. Nunca pensé que ir a algunas reuniones de alcohólicos anónimos iba a servir de nada. Pero decidí ir a una reunión. Encontrar el valor para ir a esa primera reunión es lo mejor que he hecho. Obtuve apoyo de gente que entendía por lo que había pasado. Esas reuniones cambiaron mi vida y todavía lo hacen. Ahora sé que puedo vivir sin beber. Y lo más importante, tengo esperanza. Alcohólicos Anónimos. Si el alcohol está causando problemas en tu vida, búscanos. Nos encuentras en el directorio telefónico o en la red en AA.org en Español. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Uciel aquí de Chapman en el Speedway en el 6001 East Speedway Boulevard en Tucson, Arizona, donde tenemos una amplia variedad de automóviles, tales como trocas, SUVs, carros cerrados familiares. Contamos con el mejor equipo de financiamiento que estamos seguros que te podemos calificar. Solo trae tu talón de cheque, licencia de manejo y comprobante de domicilio. Con eso te vamos a ayudar a conseguir el auto de tus sueños. Saca a tu familia de viaje. No andes batallando la ciudad. Aquí en Chapman del Speedway la dirección es fácil. 6001 East del Speedway Boulevard entre Craycraft y Wilmond. Ven y visítanos aquí en Chapman del Speedway. Pregunta por tu amigo Uciel. Con gusto te va a ayudar a calificarte para agarrar un carro. O visite la página de internet, chapmanspeedway.com Estrellas en Arizona Estrellas en Arizona Estrellas en Arizona Estrellas en California Estrellas en Arizona ¡A mi me gusta como la vio con las trizas y la dulce! ¡Qué machín me cayeron estas morritas! ¡Buena onda! Y también, por supuesto, a nuestra gran amiga Yadira Le vamos a decir lo mejor con su nuevo palacio Con este salón de eventos que va a abrir Que ya lo abrió, mejor dicho, ¿verdad? Para que usted, pues, haga sus fiestas por ahí Y también acuérdese que tenemos el baile del recuerdo más grande ¡Bien machín! Que puede llevar a sus hijos y sus hijos pueden llevar a sus padres Muy suave Va a empezar desde las 7 de la noche el bailongo Acuérdese para que haga planes 26 de mayo llega el baile del recuerdo Más grande aquí a Tuxón Y más machín Y usted y yo nos vamos a ver la próxima semana Pero eso va a ser como siempre les digo Y nuestro Dios todo por nuestro nos permite ¡Muchas gracias! Primeramente a Dios que nos da salud Y a usted que nos permite entrar en sus hogares Estrellas en Arizona Estrellas en Arizona fue presentado por Chapman Juice Car del Speedway En donde le ofrecen 3 meses o 3 mil millas de garantía Y fierro por la Speedway Mr. Baja Fish Para comer sabroso y delicioso ¡Mmm! Para que lo disfrute LA Tires and Wheels Con nuestro amigo Alonso Dóramé Y también LA Auto Park ¡Gracias! 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 ¡Gracias!